Bueno, subí un video justo donde dije, puede que muera, pero moriré en el intento. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. No, subí un video acerca, o sea, pero ya es algo de dominio público, pues. Ah, ok, yo sí. No es algo como que, este, Géminis sacó a la luz, no. Ya era algo público, sin embargo, no se le ha dado como el ojo que debería, siento yo. Y es acerca de la secta Nexium. De la secta Nexium. Sí, ok, ok. En donde está, pues, el hijo de Salinas de Gortari, este, un montón de políticos. De políticos. De gente de Hollywood. Todo un cochinero, mi gente. De gente de Hollywood. Hay una serie en HBO Max que es acerca de esa secta, así que véanla. ¿Cómo se llama para poderla dejar? ¿Se tiene el dato? No sé. Bueno, nos vamos a acordar y la vamos a dejar aquí. Ahí, ahí, por ahí. Esa ya está en la cárcel, ¿no? ¿Quién? El jefe de Nexium. Ajá, este, Keith Renier. Ya está. Vámonos, no más. Sí, que de hecho, o sea, bueno, de dominio mexicano es el hijo de Salinas de Gortari. Una senadora que no me acuerdo quién es. Sí. Pero de dominio de Hollywood, está Alison Mack, la güerita de Smallville. Ah, sí, sí, tú. Sí, sí, sí. ¿Quién? Lana también la de Gortari. Ah, qué medo, güey. ¿En qué momento Superman se volvió del lado oscuro, güey? No, pero está bien loco, güey. Se fueron con él. Sí, sí, está bien loco. Cuando salió eso, los videos de cómo los marcaban, güey, acá, ¿no? No, ma, bichis, está bien loco. ¿Vieron este multiverso, gente? Es como la película esta, no sé si toparon la de 102 días de Sodoma, algo así. 120 días. 120. No, es el 102 dálmatas. Perdón, mi gente. Se me cruzaron los cambios. Solo te faltaron 18 días. Esos eran dálmatas. Me río, pero una vez me pasó, pero con la de, ¿cómo se llama? La de 500 citas, no sé qué. No, no me acuerdo. 500 días con ella. Ajá. Y yo le dije. 499 días. Yo agarré y dije, ¿han visto la de 50 días con ella? Y todo, es que ese güey no dura tanto. Oye, pero entonces pasa lo mismo, ¿no? Como esa película. No sé si ya tuvieron la oportunidad de verla. Chimón. No, ma, está bien locochón. Sí, está loca. Te la recomendamos, mi gente. No, pero aquí, aquí lo, o sea, lo chido, lo chido, la neta, es el personaje, bueno, del tema que estás hablando de Nexion. Ay, ¿cómo se llama el que es otro güey? Kirinia. Es ese güey. Lo interesante es que, bueno, repito, trabajo en un medio de comunicación. Sí. Y antes de que lo agarraran, salió una entrevista que le hicieron, creo que aquí en México. Sí. Ah, pues de hecho, creo que la senadora o no sé quién, una plática. Sí, sí. Pero el güey le caminaba el coco. La verdad es que dices, no manches, por eso les lavo a todos el cerebro. Era un genio, güey. Era un genio, güey. Era un verdadero genio. Yo estaba viendo el documental en HBO y, ¿sabes qué? O sea, se los digo, gente, sinceramente. Yo dije, yo me hubiera dejado convencido. Y es que aparte esta carita el güey. Me hubiera convencido. Y no en el sentido de que me hubiera dejado convencer, sino que tenía tanta credibilidad. O sea, y los pasos estos que hacían de ESPN, que era el plan como que desarrollaba Nexium, tú los leías y dices, pues no suena a secta. Por eso mucha gente se mete en las sectas sin saber qué son sectas. Qué son sectas. Esa es la realidad de las sectas. Que mucha gente no sabe que está dentro de una secta porque te lo pintan como en una comunidad que ayuda al medio ambiente. Porque Nexium, en el programa ESPN, te pintaba de que regla número uno. Sí. Ayudar a todos los seres humanos, no guardar rencor y preservar la naturaleza. Regla número dos. Nunca mentirás y nunca, o sea, pero cosas así súper... ¿Te suena parecido a algo? ¿Te suena a los diez mandamientos? A los diez mandamientos. Sí, literal. Ah, la mamá.